...todos los escenarios, ese líder fue creciendo y creciendo y creciendo y conformando lo que hoy es el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Qué cosa tan grande! Por eso, hoy también tenemos que recordar esos 16 años de aquella victoria inmensamente grande que nos permitió ocupar los espacios de poder nada más y nada menos que con Hugo Chávez al frente, con Hugo Chávez encabezando esta tropa extraordinaria para lograr todo lo que hemos logrado los venezolanos y las venezolanas en estos 16 años exactamente. Hay que ver lo que significa comenzar por esto, por tener una constitución, una constitución que por primera vez en la historia, y eso es un ejemplo extraordinario de democracia participativa y protagónica, aunque no la teníamos, Hugo Chávez nos consultó cuando aquí cambiaron la constitución anterior, la del 61, la cambiaron varias veces y nosotros ni nos enteramos. La cambiaban jugando dominó y echándose palo y llamaban y cambia ya y pon aquí de acuerdo a los intereses de los grupillos. Aquí se nos preguntó a los venezolanos si queríamos o no. Pero por esta constitución, por este plan de la patria, por todas las tareas que todavía tenemos que cumplir para lograr esa justicia social, es que este partido, este partido fundado nada más y nada menos por el gran líder, el inmenso, el comandante eterno, Hugo Chávez, tiene que terminar de estructurarse como lo está haciendo, dando unas señales inmensas de democracia interna, dando inclusive el ejemplo a todos los demás partidos de este país y sobre todo, demostrando una fortaleza gigantesca cuando nosotros en este momento nos estamos estructurando como nunca lo habíamos logrado, pero nos estamos estructurando con el voto de las bases, con la participación de las bases, con lo que la base indique para cada una de nuestras estructuras. Por lo tanto, todos nuestros líderes y lideresas tienen moral porque están legitimados por la escogencia popular.